El congresista por Perú Libre, Guido Bellido, salió a remeter contra Keiko Fujimori por estar detrás de esta operación golpista que usa la declaración de Canelín López para generar inestabilidad política en el país con el objetivo de preparar el terreno para la vacancia de Pedro Castillo. ¿Qué fue lo que dijo Guido Bellido? Lean ustedes, señora Fujimori, sacar del gobierno a PPK a Vizcarre Merino es como quitar el caramelo a un niño, pero armar colaboraciones eficaces para abacar a un presidente democráticamente elegido es grave error. Ahora inicia vuestro sepulcro por atentar contra las decisiones del pueblo. Efectivamente, Keiko Fujimori cree que se va a salir con la suya, cree que esto va a ser como lo que vivimos en los últimos años donde PPK tuvo que renunciar frente a una vacancia que se venía del fujimorismo o frente a la vacancia de Vizcarra o incluso frente a la caída de Merino donde Keiko Fujimori a pesar de votar por la vacancia de Vizcarra cuando vio que el pueblo se volcó a las calles y repudió a Merino de forma oportunista Keiko Fujimori empezó a pedir la renuncia de Merino. Bueno, esto va a ser totalmente diferente, señora Keiko Fujimori porque aquí hay un pueblo que no solamente quiere defender la democracia sino que repudia a los golpistas y repudia especialmente a usted porque la considera la responsable de la crisis política que hemos vivido en los últimos años. Pero no es solamente eso sino que esta es una oportunidad no solamente para defender la democracia sino para hacer justicia y yo estoy plenamente seguro que si el pueblo derrota a los golpistas usted va a terminar así usted va a terminar presa pagando por los delitos que ha cometido presa por los delitos de lavado de activos y liderar una organización criminal y además debería incluirse el delito de sedición porque usted ha llamado abiertamente a un golpe de estado nosotros tenemos la oportunidad no solamente de defender a nuestro país sino que hacer que estos golpistas paguen por todos los delitos que han venido cometiendo impunemente en los últimos años Bueno, eso es todo espero que les haya gustado este video me gustaría que lo comenten leen like y se suscriban al canal